Cuéntenme. ¿Cuántos cuerpos deberían tener un tiempo de caída igual? ¿Y Cristian lo va a terminar? Bueno, este proyecto, ¿cuál? ¿Cuántas de dos objetos? Uno es el extremal, que es alambre enrollado en un tornillo generando un campo magnético. El otro es la ballesta. La ballesta cumple dos funciones. Una es disparar el proyectil y la otra es el interruptor, encender y apagar el interruptor. Al momento de jalar el gatillo, el proyectil se ha disparado y el interruptor se apaga. ¿Y hacemos la prueba? Entonces ahora haremos una demostración de todo esto en acción. Está funcionando. El proyectil. Y acá. ¡Oye chiquita, Cristian! Acá tenemos, vemos que tiene un láser. Apuntale nomás. Apuntale nomás. Apuntale a la cámara nomás con confianza. Y ahora tres, dos, uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!